No habíamos podido sumar más allá de la primera fecha y necesitábamos una victoria. Un gran lío a la hora de armar el equipo, fecha a fecha, por el tema de lesiones, por el tema de suspensiones. Sí, sí, pero bueno, tuvimos anoche a última hora un inconveniente, bueno, pero los chicos que entraron respondieron. Y el equipo inició bien el partido, se lo vio con mucha gana, buscando el partido y bueno, son tres puntos y esto todavía queda mucho, va a ser todo parejo. Esperemos seguir de esta forma, hoy creo que se hizo un buen partido. Hoy se hizo un buen partido, mejoraron mucho desde el aspecto futbolístico y también creo que el ingreso de Cozón y después de dos fechas afuera contagia mucho ahí en el balance, en la mitad de la cancha y la actitud. Sí, sí, bueno, él es un jugador importante, hoy creo que hizo un muy buen primer tiempo, como lo hizo todo el equipo. Y sí, sí, creo que el primer tiempo el equipo tuvo mucho criterio para jugar, movió bien la pelota, tuvo la idea clara. Bueno, a veces se puede, a veces no y bueno, hoy por suerte se dio, pero bueno, son tres puntos nomás y hay que ahora pensar en un muy duro partido que va a ser el próximo domingo. Bueno, ¿cuándo será el momento de recuperar a algunos jugadores más? Porque sigue siendo grande la lista de ausentes en Argentina. Sí, bueno, ahora estamos viendo acá y ahora queríamos hablar con los chicos que hoy no pudieron estar para que, a ver cómo entrenan en la semana. Esperemos que, bueno, que puedan entrenar bien en la semana y ya el miércoles que se sumen al grupo. Por ahí no van a hacer todo el entrenamiento completo, pero vamos a tratar de que ya se sumen dos o tres al grupo, esperemos. Bien, ¿quiénes pueden ser? Cravero uno que nos dijo que, bueno, ya estaría para volver. Sí, sí, bueno, se van a sumar al grupo, Lucero, y bueno, y ahí Pacheco creo que también tengo que hablar porque recién los mandé a llamar ahí para que coordinemos ya como empiezan a ser mañana. Bueno, y se suma un nuevo refuerzo. La dirigencia confirmó a Ezequiel Rodríguez, un delantero que viene de inferiores de central. Sí, sí, bueno. No pudo ser lo de Figueroa, se da esto de Rodríguez, el problema de pase. Sí, bueno, yo por eso el otro día no le di el nombre porque sabía que se podía complicar con estas cosas. Bueno, sí, ahora se sumó el jugador este y bueno. ¿Tenía referencia a usted? ¿Lo había visto? Teníamos esa posibilidad. No, las referencias son buenas. Bueno, un jugador que tuvo mucho inferior y hasta tiene un partido, dos partidos ahí con el primer equipo de central. Y bueno, después estuvo en Paraguay y ahora estaba con esta posibilidad. Ahora vamos a hablar con él y para tratar de que se integre lo más rápido que pueda. Muy bien. Bueno, Raposo, se viene América en la continuidad del campeonato de visitantes. Un partido a ir a buscar pum. Sí, sí, bueno. Por lo menos desde que está uno no hemos ido nunca a jugar América. Un partido de visitantes, bueno, va a ser difícil como lo son todos acá. Vamos a ver cómo, esperemos aprovechar bien la semana y llegar de la mejor forma. Apretada la zona, todo muy parejo. Están a tres puntos de defensores que es el puntero. Sí, no sé, bueno. Ganó Carcarañá en Las Rosas y defensores ganó en Cañada a Mérida. Sí, sí, bueno. Sí, sí, va a ser. Todo muy parejo, está ahí justo y bueno. Falta mucho y esto es cerrado como casi siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!